Música ¡Firmes! Música López, López, López Música Ah, tú, que retegudo a ignorar tu bendición Solo quería a nuestra salva la esperanza, la caridad Tu amor divino, tu diluido, tu carabino, el corazón. Tu amor divino, el buen cristiano, hagamos grande nuestro peor. Y unidos todos con una fuerza que suplicamos con de su luz. Señor, de los milagros, hay que reírnos en procesión. Tu amor divino, hay que reírnos en procesión. Bienvenido, Señor de los milagros. Gracias, amado Jesús, por visitarnos, por recordarnos tu amor. Gracias por mostrarnos esos brazos abiertos, llenos de emoción, de esperar a cada uno de nosotros que somos tus hijos. Sigue, Señor, bendiciéndonos, sigue iluminándonos, sigue siendo nuestro gran y amado Dios. Bienvenido, Señor de los milagros. Bienvenido. Gracias. Gracias.